Hola, mi nombre es Águeda Zúñiga, vengo del Ecuador. Encontré la escuela por internet. Es una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida. Cuando llegué aquí, venía por aprender algo, por aprender lo que es el yoga, por aprender a alinear mi cuerpo con el yoga que había escuchado allá en el Ecuador. Pero me encontré con una gran sorpresa. No solo encontré venir a trabajar mi cuerpo, he venido a trabajar mi alma, mi mente, mi espíritu en general. Estoy muy contenta, me voy muy contenta. La comida es deliciosa, el agua es filtrada, que era una de mis preocupaciones antes de venir. Igual, la escuela no solamente nos ha dado conocimiento en lo que es ejercicios de yoga o los temas acerca del yoga. Nos ha ayudado para formarnos, conociendo también nuestro cuerpo con Ayurveda. Nos ha ayudado mucho con la sabiduría del yoga. Nos ha ayudado mucho con lo que es el compartir con otro tipo de gente de otros lados del mundo. He aprendido no solamente de aquí, sino he aprendido de mis compañeros muchísimo. Hemos compartido muchas actividades como el rafting o subir a la montaña para ver el amanecer. Han sido experiencias maravillosas. Si tú estás deseando aprender yoga, si tú estás deseando a expander tu conocimiento, tu alma, te recomiendo Rishiken. En nada yoga, que realmente es fabulosa. Me voy con mi corazón lleno de amor, de conocimiento. Y eso. ¡Cártalo! 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 ¡Cártalo!